Gracias. No, yo fui por usted y me dijeron que era otra vez porque usted se salió y me viene con la palabra. Bueno, siento a las diez con ocho, estamos iniciando nuestra sesión. Hola, empezamos con el registro de asistencia y declaración de acuerdo, estamos tres de cinco. Comenzamos, María Concepción Franco, ¿no es cierto? Presente. Bien, Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, Luz del Carmen Martín Franco, Héctor Medina Robles y Betelena Espinosa Martínez, presente. Estamos tres de cinco. Este, Alfredo Hernández está en una reunión. ¿Y qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Bueno, entonces estamos tres de cinco. Y tenemos hoy invitados a la licenciada Joséfina Valenzuela Martín, María Carmen Núñez Sánchez, coordinadora de gestión incluyente y, bueno, la licenciada Joséfina, coordinadora de disciplina, la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, coordinadora del Instituto de la Mujer, la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefe del Instituto Tepatiprense de la Juventud, el profesor Armando Preciado Ramírez, director de Educación y Lorena Lozano Rostro, coordinadora de Relaciones Públicas. Bienvenidos todos. Pasamos al segundo punto de la orden del día, la propuesta del orden del día y su casa aprobación. El punto número tres, bienvenida a los asistentes. El punto número cuatro, asunto relacionado con el evento del leyendo nacional de los derechos humanos. El punto número cinco, punto varios. Y el punto número seis, la luz urbana. Si está a favor de la orden del día, por favor de la orden nacional. Y ya, adiós del presidente que le viene a los asistentes. Muy buenos días. Entonces, la pregunta ya la habíamos dado. Esperemos que las mujeres puedan aportar, que es un evento muy importante. No nos han pasado, no nos han estado, qué personalidades vienen. Pero realmente por eso se hace el viernes. El viernes es el Día de los Derechos Humanos, el diez. Y lo vamos a hacer en viernes, porque viene que te voy a dejar a parar. Ya está a hacer la concientización para que el día ya esté concientizada y pueda propagarse. No es un día nada más, son varios días. Pero vamos a tratar de hacerlo antes para así estar concientizando. Y las actividades que después programaremos sobre los derechos humanos, también hay que estar respondiendo constantemente para que estemos concientizando a las personas. Pues el asunto relacionado, bueno, que viene por parte de nuestro presidente de la comisión. Y el punto número cuatro es el asunto relacionado con el evento del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues va a ser el viernes a las seis de la mañana en la Casa de la Cultura. Este evento quise involucrar a todos, porque creo que los Derechos Humanos nos corresponden a todos, y sobre todo a Isabel Quartal, que se va a leer la carta magna. Esa carta magna tiene que entrar en algo de puntos. Cada quien lee un punto y es la idea de juntarnos de a quién se le daría a leer, que no sean decisiones unilaterales, sino que sean decisiones que realmente podamos correr hacia la sociedad. Que sea, que para que sí, la lectura, no nada más que le toco leer tal párrafo tal punto de la lectura de la lectura, sino que realmente está en la zona de la cultura, en la zona de la cultura, en la zona de la cultura, en la zona de la cultura. Así que va a las seis de la mañana, es siete de diciembre, sí es siete, ¿verdad? Sí, es siete de diciembre a las seis de la mañana, Casa de la Cultura. ¿Es sesión Solente? 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 ¿Qué las mismas que ya tienen? No se ha hecho. La gente lo manda la agenda como dos días antes, pero sí está bien porque luego se supiere. Todos los días, mañana se actualizan en el tema, incluso hasta un día, han mandado invitaciones, incluso el mismo día. Como ayer, ayer, o bueno, ha pasado así situaciones, pero sí nos avisan. Bueno, lo que pasa es que yo en ese momento solicité para que ustedes se hubieran enterrado como seguidores, que se hicieron uno, bueno, eso está aparte, tenemos para que sepan por qué está pasando eso. Nosotros, como Reacción Pública, tenemos la obligación de pasar de siete días antes a todos, como de ustedes hacia nosotros. O sea, ustedes, coordinadores, o sea, siete días antes me avisó este evento para poder este programa de hoy. Y, a su tabana, le decía, a mi chica, cuando yo solicité, si me autorizaban a hacer un grupo, Reacción Pública, con los retidores, para yo informarles del evento. Entonces, dedicarle y dice que sí, pero después me dijeron que no, que porque ya tenían muchos grupos y que no. Entonces, yo lo que hago es más de los estudios, tardar a los retidores y pues... No, es que me dicen, no se están informando, el problema es que es muy... A veces, yo lo hago, porque muchos de cultura y de deporte, no nos enteramos hasta un día en la noche. Ya también tienes vida, o sea, cuando son muchos meses tardes y si ya no te es que sea. Pero ahora hay que tratar de existir lo más posible. Yo sí les invito a todos y a cada uno de los que estamos aquí, a las personas que nos gustan, a los 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 que nos gustan. Y no nada más nuestro evento, tiene que ser importante. Debe ser importante el evento de cada uno de nuestros compañeros. Y que sí después, al menos, y demos la nuestra, a los servidores públicos, que nos interese el servicio, pero no nada más como trabajo. Y nos interesa servir a la gente y estar enterado de lo que está pasando. A mí me gustaría, deberías, invitarlos a todos, que no a este evento no es de nosotros. No, a este evento no vamos. La verdad, hay que tratar de estar en la mayor parte de eventos que podamos apoyando a cada uno de nuestros compañeros. Me han tocado eventos solos y eso nos da a decir que no nos está interesando en lo que haga el otro por la comunidad. Realmente no estamos siendo servidores públicos interesados en que haya una solución de entender hacia la comunidad, hacia el contacto social. Vamos a darle títulos a nuestros. ¿Ya sabéis quién más ha sido los invitados? ¿O no sabéis toda la solución? A eso venimos. A cada quien se le pidió que nos traigan los invitados, que pueden ser probables por escrito, no sé si les llegó cuando los invitaron. Sí, sí. Muy bien. A ver, empezamos, Carmenita, ¿cómo ya está la ropa escrito ya? Sí, yo en una oficina, ya debemos pasar, ¿no? Nos pasan, no importa que se repita. ¿Dale lectura? ¿Tú has copiado? Sí, sí, sí. Dale lectura a tus invitados y no importa que los de los demás les se repitan. Lo importante va a ser el que veamos que sí estamos pensando en las mismas personas o que podamos pensar un poquito más grandes. Cuando tenemos este tipo de reunión, estamos dando oportunidades de decir Ah, está un personal, ya a mí no se me había ocurrido y a ti también, acá sí. Y creo que es de por esto y esto. Entonces, eso es importante de reunirnos y no nada más decidirlo a un grupo de dos o tres personas. Así es. Son las asociaciones que tenemos en el Consejo. ESCOE, Centro Ocupacional Especializado, Lengua de Señas Mexicanas de Chicas que están en la parroquia de San Francisco, Fraternidad de Personas con Discapacidades de Patitlán, Desurden Corazón a Ser, Juntos Compartiendo Sonrisas, Centro de Activación del Desarrollo Infantil de CREA, Asociación de Liceos Salteños y Centro de Atención Múltiple, SCAM. Sí, sí lo leí, me lo mandaron por un parza, pero lo ponían y luego ya se va. Sí, gracias. Yo te voy a llegar a este informante si quieres, ahora te tengo nada más tuya lista. Muy bien. Yo traigo, traigo a la licenciadora Daniel García, que es el director del caso de alimentos. Traigo, bueno yo traía a algunas de las usuarias que han salido ya de sondadas de alta y que han tenido todo el apoyo de derechos humanos en tantos psicólogos, o sea, han salido de alta. ¿Tienen la lista? Yo traigo, por razón, también, ya lo repetimos ahí. La conferencia de la conferencia del mes, que era como para sensibilizar a las personas cuando traen el, cuando llega una persona con violencia, con violencia, con violencia, que llegue el contacto directo que tienen para que sensibilicen. ¿Qué respuesta tuviste de los obligados? Eh, más o menos. No, no tuve, fueron casi, casi porque fue el... ¿El procurador? Sí, el procurador, fue el comisionado. El comisionado, pero fue el equipo de seguridad pública por la Policía Federal, fueron alumnos de coaltos, estudiantes de coaltos, y fueron candidatos de protegidores, y de directores también en tu época, tu época, tu época, si de, tu época, este, de, 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 lo que es, ¿cómo se llama, nominadores y de directores? Ronda más, cuatro, ¿no? Sí, cuatro, dos, tres, tres. Pero, si volvemos a tres, muy bien. La vez pasada la vez, ya va a pasar a ustedes uno. Voy a preguntarles a las más fuertes de los apuntos del mundo, no damos en todo eso por horas, pasadas, pasadas, pasados, pero aquí quiero, quiero comentar esto. Si vas a la cabeza de la cultura y me recuerdan el nombre, el número, perdón, creo que caben ciencias en las ocasiones, ¿cómo vamos a acascar otra gente o broma este crimen? Y este, pero otro asunto es que generalmente, y perdón, me hago un poco crítico, generalmente invitamos figuras que se conocen de lado a los derechos humanos, a los grupos que los conocen, me refiero a la doctora, a eso es que estamos mencionando, porque nosotros también invitamos por ejemplo a los padres de setor, a los permisores, a algunos directores que sabemos que van a participar, pero ¿qué queremos con esto? Yo creo que no queremos saber que los hagan, ellas tenemos los poderes de saber. Creo que sería mucho más importante así como estamos señalando, por ejemplo en mi caso, si invitamos una escuela, pues invitamos a la autoridad, pero ¿qué importante sería? Invitarnos a los padres de familia, ¿sí? O sea, que sepan defender, que sepan que existe ya un punto que les ayuda para defender eso que les está sucediendo a las escuelas, ¿sí? Me refiero pues a que más bien pensemos, no sé, porque hemos escuchado, ya llevamos como 30, entonces quedan 130 lugares, los invitados especiales, los invitamos a mandar 30 invitados especiales, los rendidores, ya es otra treintena, entonces ya nos mandan como 40, pero no sé qué les parezca pues la idea, que sí pudiéramos invitar a todas esas gentes que decimos, pero que alcancen a caber, alumnos, por favor, alumnos, ex-alumnos, gente que le vaya a quedar algo, no gente que vayamos a corroborar a las escuelas, pues a mí, alumnos, a tener una violencia. No sé, esa sería una subvención, ¿no? Bien, bien. Para profundizar más y entender lo que dice el profe, yo por ejemplo, el día que fue el evento del psicólogo de Amaro, de la violencia, yo estaba observando y yo dije, bueno, ¿y por qué no se le invitó a las mujeres, a las mujeres violentadas? O sea, ¿por qué? No, pero para, o sea, para que necesitamos de acuerdo a la violencia. O sea, el de la policía federal, que lo conoce perfectamente, o sea, no sé, a ver si sería muy importante, porque yo tengo una lista bastante grande para el evento, pero yo comparto lo que dice, por ejemplo, evitar a las personas que deberás necesitan saber. Yo, oye, déjame decirte nada más, la plática era precisamente para las autoridades, para sensibilizarlas, porque hemos tenido muchas quejas de las usuarias, cuando llegan ellas al Ministerio Público y eso, son humanos, o sea, no saben todo bien, entonces, por eso fue la plática como enfocada, ¿qué tienen que hacer? No sé, yo creo que decía, no, 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 no en práctica. Tenemos que sensibilizar a la gente para ponerla en práctica y poder tener resultados. Si seguimos pensando que, José Carmen, ¿por qué psicóloga se sabe los derechos humanos? Y ya no la invitamos. A lo mejor los conocen, los saben, pero no los pone en práctica. Por poner un ejemplo, por supuesto. O igual, como dice, esto sí, más de forma en práctica no puede ser como. No, pero muchas veces se te salen de la mano a los. Y eso es lo que a mí me ha interesado cuando teníamos curso con los maestros, que eso decía, ya me lo sé. Ya te lo sabes. Y todo puede ser práctica. Y todo lo estás haciendo tal cual y eres una persona que lo reflejes a los niños y a la sociedad o nada más te lo sabes, pero no lo puedo ser práctico. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que marcar en el ayuntamiento. ¿Sí? Saberlo, conocerlo, ponerlo en práctica y darle respuestas a la sociedad. Que se noten las respuestas a la sociedad. Entonces, por eso quería escuchar a la gente, porque es infácil decir, ya sé, ya lo sé, ya tengo la experiencia y se ignora. La siente la gente. Esa es la diferencia. Que la gente sienta que lo sabes y lo pones en práctica. Y por eso quería escuchar qué era la lista y qué era lo que querían saber, qué es lo que buscan con estos síndromos. O sea, no nada más es decir, aquí está la lista, ¿qué buscamos en llevar estos síndromos? Aún, a un poco, a lo que dice el maestro, sí, sí suena muy interesante decir, bueno, no me involucraron nada más en las autoridades. Mónica, lo que tú comentabas de Amadi, que nos dio ahí en la conferencia, y hablando de un poco, yo creo que el otro año, aparte de lo que tú decías, es que es para recordar a los izquierdes, no te sale la atención. Pero imagínate qué interesante qué impacto tendría yo, por ejemplo, ver a una mujer violentada y ya regenerada, o no sé cómo se pudiera decir, o ya, en ese tema, que te empape, y yo creo que así viendo las experiencias, nosotros mismos decimos, y vaya, sí sirve esto, sí sirve llevar a cabo el tema de los derechos humanos, sí sirve que hay una comisión de los derechos humanos, sí me explico, entonces, el otro año, yo creo, vamos, vamos, sería importantísimo tener a gente que dé testimonio, para mí, sería, trae muchísimo, el tema de los derechos humanos, además de las autoridades que ya, ya algunas ustedes comentaron que tú decías que te harían, y por ejemplo, a las mujeres que ya se han, han estado saliendo adelante con un tema que tenían, imagínate invitar a alguien, que sí le fue, le fue, he hechoísimo título, ir haciendo las muchas derechos humanos, eso, mire, les voy a contar un caso, soy rápido, que tengo una prima, quien la sentieron en la regional, a ella no le dio su atención, estaba embarazada, tuvo withstandckerนica en clearla y perd Córdoba a su hijo, era niña. Obviamente, quisieron a ella y yo, de pierna, pero cuando realmente no tuvo la atención, fuimos yo la compañía regional en aquel tiempo, con los directores y gente ahí encargada del el hospital, y pues ya sabes, te dan todos sus términos médicos y no sé qué, medio para convencer que ella no resistió, puso su denuncia en derechos humanos, y al cabo de dos, tres años, pues sí, si bien es cierto no le regresaron a su hija, pero gracias a los derechos humanos, ella le dieron, le indemnizaron, evidentemente insisto, no se recupera la vida, pero sí tuvo una sanción, el doctor, junto con el tema del regional, no sé si hay ninguna multa, pero a ella sí le le dio frutos, muchas veces decimos, ay, yo creo que estuve en asuntos internos, también tuvo la experiencia, mucha gente, ay, los derechos humanos no sirven, es que sí sirven, o sea, a veces nos menospreciamos porque a veces queremos que actúe de manera rápida, inmediata, pero no todo lleva a un proceso, entonces, ese tipo de testimonios son los que hacen relevante el tema de los derechos humanos, yo nada más comento lo de mi prima, que es un caso que yo viví cerca, pero imagínense cuántos no hay que puedan haber dado su experiencia y además de concienciarnos en este tema, eso es, yo creo que eso serían nuestros invitados especiales, claro, pues yo los tengo, muy bien, gracias, gracias, primero es ASPRA, que es la asociación de psicólogos que yo presido, que los psicólogos, pues una de nuestras tareas es hacer conciencia, y claro, con la conciencia es buscar el bien, y en ese es lo que usted diría, porque usted tiene la ética del psicólogo y los derechos humanos en todo momento, si no, uno no es el que está expuesto a hacer una demanda, cuando tú no es el que está expuesto a hacer una demanda, cuando tú no es el que está expuesto a hacer una demanda, entonces, la otra es como, este, como regionales de mercados tianes, pues todos van a ser invitados, todos los locales del mercado se van a invitar a los tianes, este, y a todas las personas que están deambulantes también, porque a veces no sabemos si saben sus derechos o uno respeta sus derechos de ellos, que son a los que más pisamos, y a veces a los que queremos quitar como moscas, y también hay que saber que ellos se van, si están en su derecho, que se defiendan, si no están en su derecho, que entiendan, y este, asociaciones civiles, que también estoy en lo que es este, algunas ya van a ir repetidas, pero como la verdad es la asistencia social, y también una de las situaciones es que no hay claridad en cuanto a sus derechos y obligaciones, y yo creo que aquí una cosa es que no hay que victimizar a nadie, hay que darle información para que en base a eso todos respetemos los derechos de todos, esa es la diferencia, no victimizarlo, ¿verdad?, sino hay que apoyar, hay que capacitar, hay que informar, para que todas las personas puedan levantar la mano, que se pongan a donde ir, y con quien se va a tomar, y la otra es, alguien no le dice por otro, que se son pisarias, entonces yo creo que iría a traer con las personas que ustedes necesitan, por decirlo, porque si son personas que son civiles, nosotros que hacemos la mayoría de población, y son los que muchas veces también están confundidos, que les toque y que no. Les voy a pedir un favorcito, que sea invitación con confirmación, para que no vayamos a tener un problema en esa casa de la cultura, que no tengamos capacidad para atender a la gente. No me gustaría que lejos de vernos nutridos, nos veamos con la gente molesta que ninguno entrara al evento, porque falta la capacidad de organización de nosotros mismos. Pero sí es importante que ya estamos confirmando, hablar y confirmando. Es muy importante que clases de convencer a la gente, que ya fue atendida por derechos humanos, que es muy importante para nosotros, que estén ahí, y que se vean derechos humanos, pero bueno, una pregunta. Yo como organización pública les pido de favor, si tienen sus confirmados, me lo hagan llegar para yo ser realista, y el registro, para la entrada, hacer registro con nombre. Lo agilizamos y no nos salimos de control en esa parte, porque parece que va a ser mucha gente. Entonces, no se va a dar nuestro petróleo. Ojalá que se vea, o sea, no es el que se vea, que se proyecte, que estamos trabajando en los derechos humanos y que se proyecte a la gente adecuada. No es el llenar por llenar, es el llenar con el que nos va a dar resultados en los derechos humanos. ¿Continuamos? Yo pienso que si la gente va, tiene un interés. Yo no creo que vaya a rellenar nada. Yo pienso que más gente tiene un interés de asistir. O sea, yo vine a ningún lugar a rellenar. Yo voy porque me interesa y yo estoy completamente de acuerdo. Esa es la diferencia, que ojalá de veras, se llenara atrás. Por eso digo, sí, no nada más hacerle invitación, sino a ver cómo me confirmas. Esto es una invitación, es un acto solente y necesito confirmación con nombre. Para que alentrara también, no haya que ir con el niño o el sobrino o el tío, que viene a jugar y no va a haber cuidado. Entonces, sí, que sea... Por ejemplo, si yo le hago a las usuarias, ¿vas a poner a que den su tema en frente? No. No, no, no. Es nada, no. ¿Ahí? Yo pienso en conocer. ¿Ah, bueno? Que tuvieron el marido y la orientación. No, no. No, no, no. Los que vienen a los derechos humanos y dejan a la mitad del camino su tema. Están muy poco para reconocer. Ah, bueno. Para saber porque si no... Cuando les dices... No, no van a placer. ¿Vas a hablar de CIDAño? No, no van a placer. Pero vas a ser invitado especial porque ya sí. Van a ser invitados del peor, que son invitados especiales. A lo que viene, entonces, nosotros vamos a hacer la invitación, si cada clic, con Germán. A mi yo de invitaros, concuerdo con el maestro y con la elegidora, que invitar a los alumnos, a la universidad, a invitar a los alumnos, obviamente también invitar a la autoridad, pero también tiene que enfocarnos también a los alumnos, eso es la propuesta que también es invitar a los alumnos de universidades, prepas, y si se puede también, el alcance a las representantes. Pero si te llevan un salón completo, no nos sirve. Si es, o sea, es el que vaya libre, libre, no por perder la clase de ese horario. Eso es punto y aparte, o sea, es muy fácil decir, a la saludaria de un local, la invito, me llevan un salón completo y los chicos no hubieran interesados en el tema, no hubieran interesados en la salón de clases para irse a tomar un batón. ¿Sabes qué puede ser? Normalmente, si, bueno, los invitaciones a lo mejor no es tanto que los padres de familia que son los que, en momento dado, por ejemplo, el chico de secundaria sí conoce, no conoce sus derechos o sí los conoce, pero él no va a llevar el procedimiento para dar el resultado, pero si el padre de la familia lo tiene bien contextualizado, sí le puede dar el servicio de saber que le están agrediendo, que le está mal, que puede ir a derechos humanos y puede ayudarle a salir en su culto, no nada más es atacar a ellas. Ahí sería cuando yo sí, a hablar las escuelas de pedir la mesa directiva, no son más a los padres, para eso, para directamente, no, para directamente. Ese tema, ese tema, específicamente. Porque yo, por ejemplo, yo cuando estuve muchos años de presidente de padres de familia, de las escuelas de mis hijos y eso, a mí nunca me hablaron jamás para una cosa, si no era nada más interno de poder. Jamás me hablamos para una abogada de la asociación de esfuerzos. Y claro, no, no. Hay más de los padres. O sea, no, no. Si se puede quitar, ¿eh? Digo, si no, pues, no, pero... Sí, me voy a agregarle, bueno, sí, también como que tratando de interpretar lo que todos estamos compartiendo. Miren, se hacen 50 veces honores a la bandera internacional. Y a muchos de ustedes no se dicen. Yo soy. Pero, no, perdón, yo también. Creo que es importante que vayan ustedes, que son adultos. Es más importante que vayan esa gente que le falta conciencia cívica todavía. Entonces aquí a mí me parece muy bien lo que dicen de invitar a las escuelas, a todas las escuelas. Acuerdas que las invitaciones son como las llamadas MIS. Si quieren voy, sigan un voto. ¿Sí? Pero después de hacer la invitación, entonces sí ponerte el nombre. A ver, invito a la escuela tarde, pero tengo 5 lugares. ¿Sí? O sea, para poderlo confirmar, si se vengan los nombres que aquí se han sugerido, incluso, perdón, pero lo estamos metiendo en áreas que no son nuestras áreas. ¿Sí? Yo tengo amigos médicos, abogados, también en la planta no tengo otros amigos. Pero no son mis áreas. O sea, yo he tratado de tener mi área, que en este caso pueden ser las escuelas. Y para no obligarnos, ¿sí? Porque yo puedo decir, yo invito, 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 invito. Pero no he confirmado con nadie. Entonces, si nosotros, yo estoy hablando, ¿qué es el sector? ¿Qué es el sector? Hay dos, cuatro. Entonces, los escuelas son dos de primaria. Si invito a los cuatro, les digo que no me los cuatro. Porque dos no viven allí. Entonces, los invito a los cuatro, pero ¿quién me confirma? Le van a confirmar dos, seguramente. Como que irle dando el orden. Para que el otro no va a tomar el día. Y como dice ahorita usted, ¿por qué a mí no me invitaron? A ver, si te invitaramos. Pero la situación también para que no nos duele el auditorio. Acuérdense que no le tal. Pero sí tendríamos, y bueno, aquí una sugerencia, Gloria, no sé si se puede, este, yo aquí raro no he visto, pero sí lo he visto, aquí lo he visto, pero entiendo, que le ponen la tarjetita a cada una de las cartas, en blanco. Y luego tenemos suficientes editales para que lleguen, ah, yo me sentí aquí, le quito la tarjetita y le pongo, aquí está Armando Preciado Ramírez. Y que no hay un registro que se convierte tedioso en una fila de 160 agentes para entrar cada uno, ¿no? Entonces, eso se pasa a la pista y quienes están coordinando, ya saben que Armando está allí y está, no importa el lugar donde usted esté, pero que ya está allí. La licenciada, la Josefina, ya está allí. Y sería un control terriblemente organizado, en donde todos nos tendríamos igualmente importantes, porque a todos nos tomamos en cuenta, había una ventaja para mí, aunque no tenía mi nombre, pero había una ventaja para mí. Bueno, lo que pasa es que yo no, cuando yo, aparte de un registro, por eso yo les decía que me confirmaran sus invitados, porque no vas a llegar a anotarte nada. Lo de su nombre, y en base a, y como decía, la verdad, no me voy a colgar a lo que no es mío, lo aprendí, y me gustó. Cuando vino el licenciado a Francisco Ayón, su gente de Relaciones Públicas, lo hizo en números, conforme su lista. Si a mí me llega primero la lista del profe, pues ahí son los primeros, y ese número. Y todos tenían un número, o sea, todas las butacas tenían, que tú llegabas, llegabas y decías, Juan Pérez, Juan Pérez, está ahí el número 5, le pones por favor el 5 con el 5 de la butaca. Fue muy práctico, no nos desgastamos y fue muy rápido. Entonces, si les parece, si están de acuerdo, lo podemos tomar. Pero es parecido a eso, o sea, si ya tienen ustedes la lista, y para el caso que decían, usted le da la tarjeta del mando, ya no lo anota, porque ya lo tragan. Sí, 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 por eso ya, pero fue, ¿quién se ponen en el modelo? Eso lo vamos a... No, no, vamos a dar una cosa, este, por ejemplo, bueno, al menos a nosotros acá en dependencias de los noticias, que tenemos que tener una evidencia. para esto la evidencia son las horas firmadas por y con nombre de las personas a lo que me dice a mí, si yo tengo todos con la misma letra la evidencia la pedimos para multiplicar algún gasto, nada más la obra de registro de evidencia es para multiplicar un gasto si aquí no hay gasto más que van a entrar, no se van a poner un mismo día la audiencia es la audiencia la audiencia es la audiencia yo he quedado pensando en las personas en silla de ruedas en la taza de la pintura solo tenemos dos espacios habrá contemplado más espacios que no para ir a invitarme a... puede ser hasta adelante hasta adelante no se puede... después de las butacas, todo delante, ¿podrías probar? sí, sí, sí en la patraza de fondo... pero es que como se va a cruzar 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 ¿qué decir exactamente? está muy determinada está bien con ayudas... le dirías que si confirma tanto su silla de ruedas y ella ya... el protocolo, ¿cómo podemos eso? sí, nada más también su pregunta también me imagino que va a... este... es que ella puede invitar 20 gente y si no hay espacio y 20 eventos o sea, tendríamos que dividir también ¿cuántas personas? por ejemplo, primero no puedo decir que voy a llevar 10 personas entonces son 10 y yo voy a llevar 5 aseadoras porque es que es... o sea, no puede ir a esa invitación a viajar porque la verdad me consta que de las personas que siempre van o sea, todos aquí son muy responsables en todo y pueden llegar 20 gente y son muy... la verdad, entonces a eso se refiere ya la pregunta ¿cuántas personas tiene la gente? y es muy importante que haya la gente la gente que necesita y que necesita atención de derechos humanos porque ese es nuestro punto de derechos humanos todos, todos, todos necesitamos derechos humanos pero hay gente específicamente necesitar más atención de derechos humanos ¿y si se ha...? pues yo, más que nada son asociaciones civiles que van en mis cuidas que están dentro de... que vamos a invitar ya para la disciplina porque sería... que será la escuela familia Pando el hogar el hogar de Villa Francisco Javier Ana María Casillas y lo que son los titulares del sistema judicial los puestos de equidad de la vida tú te vas a encargar de esa misma ¿verdad? bueno, entonces nada más para saber quién se encarga de qué para no publicar ni invitados o tener ¿cómo lo dividiríamos? ¿cuántas personas estaremos ahí? serían cuatro personas bueno, los jueces serían... cuatro instituciones seis ¿cuántas instituciones? más dos jueces son dos jueces dos jueces van seis policía federal policía preventiva todo lo que tienes tú en la lista de... que es la lista que yo tenía para indicar vamos viendo cuántos son vienen la mitad de esos son treinta y tres vienen cuándo mucho una tercera parte van a elegir entonces más o menos calculamos qué día con... porque yo sé que el profe le doy cartonista de todos los demás y entonces habla a las escuelas y le dice ¿pueden mandarme? ajá de preferencia padres de familia en la... eso es el concepto de padres de familia o el concepto de educación para ir cerrando más o menos para hablar de todas y acá parece que la licenciada no conmigo ya sabe ayúdalo si por algo si por algo no te confirman luego luego le hagas para que le hagas para que le hagas no me gustaría hacer un... un chat porque luego se llena de cosas entonces que no nos trate que todos se comuniquen con protocolo y protocolo le dice que invito que oye me quedan cuatro lugares profe que invito a la escuela más con tantos lugares o los de carna con tantos lugares con tantos lugares sí pero claro cuando hacemos unos o menos ¿tú nos puede ir sacando una persona de un... yo voy a invitarlo ahí te voy a invitar ok pero más sobre y después confirmamos cuando la escuela tenemos todos eso es el... ah ok pero ya no sé o sea lo que ya no dije son varios son varios sí sí yo sé que son varios la combinación más grande es diamantes sí sí el diamantes cuatro la confirmación no está más tardada sí marcos cuatro ya ya eh pao yo yo alrededor de 15 personas aunque nada más dos veces se te cambian sí te digo para no decir que nos ya la he sabido sabes que no debería que no de que no ¿qué le sabe por aquí pero no en fin el sí tiene que hacer porque aquí no me acuerdo que ya les cambiaba a los hombres a los alumnos o sea no se va a delitar así es cambiar si está bien es el calor regidor capaz de no se va a hacer una invitación hay que pedir que nos hagan nuestra invitación por favor y se les va a hacer con teléfono y ya que esté entonces yo te digo invitaciones para que sepas cuando no para que desvites se va a hacer la invitación estoy pensando estoy pensando tomando para que para mandar hacer las invitaciones muy bien sí entonces yo las voy a mandar a hacer y yo ya se las entrego y si me ayudan ustedes ya tienen sus invitaciones personalmente rápida entonces podrían hacer y ya ustedes necesitan llevar invitaciones y ya el martes ya decir no yo voy a hacer invitaciones yo voy a ir a la en la lista el martes que decía que yo soy de ustedes para que sepan el martes si el martes ustedes me mandan este envía correos de relaciones públicas me mandan su lista de confirmados y en mi el colecto y en las invitaciones para yo hacer la llegada para que ustedes se le reparten el entendimiento y si puede ser sí pero como ya va a estar confirmado pues no van escoltar vamos a hablar a ver si se siente nos presta respuesta cuando es asociación civil se va a dirigir a la asociación o a matronarte o a la asociación y ahora en la residencia a la asociación se cumple con el corazón y con Mónica y presentes pero va a dirigir a la asociación porque va a dar toda la misma la asociación a la asociación y la asociación y la asociación y la asociación la asociación y no que a mí me gustaría la asociación de la asociación hay muchas personas de lo que es el se es el 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 ok bueno bueno, ¿tú traes tu lista también? nada más que no sé sí, voy a ir a la prueba sí, sí, sí ¿empleo de escobar? bueno, obvio a toda la gente de presidencias, a directores, coordinadores no, no está trabajando digo, porque Wabi ¿por qué? ¿wabi, ya no está trabajando esto? sí, está en la parte ¿por qué? ¿por qué? ah, el señor ¿y ahora se convierte en la iglesia? ¿de la iglesia? claro, sí, sí, somos civiles claro, claro, es el gobierno o sea, se gobierna tanto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.